Bueno, muy bien, seguimos haciendo a la Pepa, 16 minutos de las 5 de la tarde, con 16 grados de temperatura, sí, 16 grados y 7 décimas, al menos en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos en línea a Gonzalo Mortola, que es interventor de la Administración General de Puertos, el Ministerio de Transporte de la Nación. Hola Gonzalo, Nico Yacoy, buenas tardes, muchas gracias por atenderme. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Ahí nos escuchamos, sí. Ah, pensé que se cruzaba un poquito. No, ¿vos me escuchás bien? Sí, sí, perfectamente, perfectamente. Gonzalo, contanos un poco, ahí, tu intervención es en realidad respecto del puerto de la Ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? Exactamente, puerto de la Ciudad de Buenos Aires, que a su vez es el puerto federal, es el puerto nacional, es el puerto de todos los argentinos, ¿no? Claro, que es el puerto de la Ciudad de Buenos Aires porque está ubicado acá, pero no porque sea de la Ciudad de Buenos Aires, digamos. Exactamente, es el puerto de un cordobés, de un riojano y de un pampeano. Ajá, y eso es así, bueno, mejor ni meterse con la cuestión histórica, pero un poco va a seguir siendo así, digamos. Sí, la verdad es que corresponde que sea así. Ajá. Primero que es un puerto, a ver, cuando hablamos de puertos, Nicolás, estamos hablando de una gran parte o una parte muy importante de la economía de nuestro país, ¿no? De los puertos en general, por donde entra y sale la INPO y la EXPO, ¿no? Claro. Que tan importante es. Este, y justamente por el puerto de Buenos Aires, entra y egresa más del 60% del comercio exterior de la Argentina. Entonces, este es el valor y la importancia que tiene nuestro puerto. Claro, claro. ¿Qué, qué, este, no, porque uno siempre escucha ahí cada tanto que un poco reverdece, ¿no? La necesidad de una cierta transferencia, sobre todo sostenida por algún funcionario de la ciudad de Buenos Aires, a eso me refería. Eh, que es muy importante también, Nicolás, ¿eh? Porque la realidad es que este trabajo en equipo que se viene, y a su vez que se viene haciendo, que se viene haciendo con la ciudad de Buenos Aires, en lo que hace a la parte urbanística, la parte del entorno, eh, pensá que el puerto de la ciudad de Buenos Aires es un puerto que estaba aislado, ¿no? Claro. Más allá de haber estado abandonado, yo uso mucho esta, esta frase de que era la baulera de la Argentina, claro. Era un puerto en el que no estaba conectado con el ciudadano. Ajá. Entonces, ahí es donde entra esta parte importante de venir, que venimos trabajando con la ciudad de Buenos Aires, de toda la parte urbanística, toda la parte del entorno. Claro. Y que ya empezó a su vez, que ya empezó con el puerto del bajo. Ahora, ahora entramos en eso, Gonzalo, pero, ¿sabés qué quiero charlar antes? Que nos pongas un poco en contexto sobre la importancia, ya algo nos dijiste, el 60% de la, del comercio exterior de la, de la Argentina, digamos, pasa por ahí. Este, pero, ¿está enfocado en qué, en qué rubros? Digo, eso me interesa. Yo me acuerdo de una clase de geografía política en la universidad, lo primero que me dijeron respecto del puerto, no es un puerto, es un complejo de puertos, son varios. Sí, bueno, bueno, justamente, el puerto de Buenos Aires, a ver, mueve carga contenerizada, ¿bien? Mueve toda la carga que, que entra y sale en contenedores. Este, a diferencia de, por ejemplo, el puerto de Rosario, que son puertos graneleros. Ah, ok. Exactamente. Y nosotros trabajamos mucho con las exportaciones, por ejemplo, del país. Muy fuerte con, con Córdoba. Tengo un poco de retorno, por eso es que, medio que, que vuelvo a la pregunta. Ah, también. Por ejemplo, con Córdoba. Esta lógica que hoy ocurre en el mundo de generar terminales portuarias interiores. ¿Qué es esto? Es llevar a una provincia que es potencia exportadora, como Córdoba, la posibilidad que, y es mediterránea a su vez. Claro. El puerto de Buenos Aires, el puerto federal. ¿Para qué? Para que sea mucho más fácil la relación del comercio exterior. ¿Bien? Para, para sacar mercadería y para entrar mercadería. En todo esto venimos trabajando con el Ministerio de Producción, venimos trabajando mucho con la aduana. La aduana es un organismo clave del comercio exterior. Esto de entenderse, de entender que somos uno solo y a su vez que somos facilitadores del comercio exterior. Claro. Bueno, ese es un punto interesante, porque el accionar de la aduana, que uno puede decir, uy, qué importante, porque controla cosas y qué sé yo, muchas veces insume un tiempo desmedido. Sí, bueno, justamente en eso es en lo que trabajamos y y este mandato que tenemos del presidente Macri, del ministro Dietrich, de ser facilitadores del comercio. Nosotros trabajamos con el comercio y trabajamos para el comercio también. Entonces, casos concretos, el tema del transporte fluvial de cargas o mismo los cruceros, en el cual como estado no llegamos y dijimos, acá ustedes tienen que hacer tal o cual cosa. Claro. Al revés, fue cuéntenos y escríbanos ustedes cuál sería el convenio de sus sueños, cuál sería el acuerdo ideal que ustedes les gustaría hacer con el Estado. Y en base a eso, en base a las necesidades de ustedes, a lo que ustedes escriben, nosotros lo adecuamos a la normativa y antes de sacarlo, que los volvemos a mostrar. De nuevo, trabajamos para facilitar el comercio. De esa manera, por eso es que vamos sacando trabas, vamos desburocratizando trámites que antes tardaban tres meses, seis meses o un año, hoy los resolves en una semana. Hay cosas que las resolves en tres días y hay cosas que a lo mejor las resolves en un mes. ¿Exportan en general grandes empresas, Gonzalo, o también la PYME? Digo, porque a la medida que eso sea fácil, uno dice, bueno, yo muevo todo esto para un container solo, por ejemplo. Todos exportan. Exportan tanto las grandes empresas, las mega empresas, como las PYME. Justamente ayer, en una reunión que tuvimos en el Ministerio de Agroindustria, que tenía que ver con la industria forestal, esta fue una de las preguntas, la misma que hiciste vos, Nicolás. Mirá, nosotros con esta baja de costos que tenemos en este momento, hicimos una reducción de costos, Nicolás, si tomás 2015 a 2018, de un 55%. Exportar un contenedor desde el puerto de todos los argentinos costaba antes 523 dólares en el 2015, y hoy lo mismo cuesta 236 dólares. Y la pregunta venía por ese lado. Mirá, se están cumpliendo los precios, estamos bien, tenemos un contacto directo con los funcionarios, pero ¿qué hacemos con las PYMEs? Que a lo mejor no pueden llegar a su reclamo. ¿Y sabés qué hacemos, Nicolás? Le damos nuestro teléfono. Todos, en todas las mesas tienen nuestro teléfono, nos mandan un WhatsApp, nos dicen, mira, tenemos trabado un contenedor en tal lugar. Y para ellos desarrollamos una plataforma que funciona con un número de reclamo, tiene un seguimiento personalizado con nombre y apellido, quién está reclamando, quién es el que te atendió, y un avance que no te puedo explicar, 600% de avance de consultas resueltas. Contra cero de hace dos años y medio, ponele. Mirá. Contame, Gonzalo, ¿cómo es el tema de la reducción de costos? ¿En qué consistió? ¿Qué rubros? Bueno, la reducción de costos fue súper importante porque los costos no es que existían por sí solos, sino que también habían mafias enquistadas atrás de los costos. Claro. Cada uno de estos sobrecostos, en líneas generales, tenía un curro atrás. Me llamó mucho la atención, Gonzalo, que una de las peleas que dieron, consistió en aclarar que un seguro no era obligatorio. Eso fue increíble. Por eso, se estaba pagando como obligatorio algo que legalmente no lo era. Nosotros tampoco lo podíamos creer, estudiamos el caso, estudiamos el tema, recorrimos todas las compañías de seguro de primer nivel de la Argentina, recorrimos la superintendencia de seguros de la nación, haciendo todas las consultas. Este seguro que se cobraba 85 dólares masiva, era un seguro que en cualquier compañía de seguros costaba entre 7 y 10 dólares, y que por otro lado no era obligatorio porque los contenedores ya vienen asegurados, las navieras, los dueños de los contenedores son las navieras, ya vienen asegurados, y te exigían que tuvieras este seguro que se llamaba TAP de manera extorsiva, si no, no entrabas ni salías del puerto de Buenos Aires. ¿Y quién te lo exigía? ¿Los mismos que hacían el negocio del aseguramiento? Pero si hicieron el negocio, te vendían un papel, un certificado, que era una hoja a cuatro, que decía certificado TAP, que te lo cobraban 85 dólares masiva, y esos 85 dólares masiva, multiplícalo por un millón de teus, y multiplícalo por lo que pasaba en Buenos Aires, en Exolgán y en Zárate. No tenía razón de ser. Lo único que tuvimos que hacer en la resolución, que creo que fue la 76, resolución 76, fue decir, sepa comunidad portuaria que esto no es obligatorio, que no, que no es obligatorio que se los exijan. El que lo quiera sacar, sáquelo, pero no es obligatorio. Claro. Ahora, ¿hay una investigación judicial corriendo sobre eso? Hay una investigación judicial, hay una denuncia que inició la doctora Carrió, por este tema, en el cual lo que hace es pide explicaciones e inició la demanda penal correspondiente. Este es uno. Después había otro que también era increíble, que era limpieza y barrido de contenedores. Esto, Nicolás, era por pasar con una hidrolavadora rapidito, 20 segundos, te puedo mostrar los videos, en 20 segundos, limpiaban, entre comillas, un contenedor y te cobraban 88 dólares. Ahora, ¿esto quién lo hacía? ¿Alguien que tiene una relación laboral con el puerto? Digo, ¿empleados del puerto? Esto lo hacían gente que trabajaba en el puerto, que estaba convencida que eran los dueños del puerto, como pasó en el último tiempo, ¿no? En estos últimos, diría, 12 años. Los cuales se adueñaron del Estado, los cuales están convencidos que la oficina del Estado era del funcionario, que el auto del Estado era del funcionario, entonces por eso es que el auto ese lo usaba toda la familia, que el chofer era del funcionario, y lo mismo pasó en el puerto y los organismos del Estado. Y esto es así, es como que lo cuento. Ahora, ¿a esto se menciona el presidente? No pasaba ninguna parte del mundo, Nicolás. Claro. Esto menciona el presidente todo el tiempo cuando dice, me preocupan esos, este, esas quintitas que complican enormemente, a ver, ya está mal que sea una quinta, porque hace un negocio sobre, este, ilegítimamente, pero además complica gravemente el comercio. Es un drama de logística, si querés. Claro. Pero lo complica gravemente, porque aparte que esto no eran quintas, esto era un aras. Claro, bueno, sí, sí, además, claro. Viste, esto era, esto era impresionante, y así era cada una de estas cosas, y el comercio internacional se mide por un índice que se llama LPI, que justamente tiene que ver con esto, que es la performance logística de los países. Ajá. Entonces, todas, todos estos puntos son los que perjudican a la Argentina. Claro. Y llevan a que los puertos de la región no solo sean los más caros, porque si los puertos solo fuesen los más caros, pero previsibles y con reglas claras, bueno, el cliente dice, bueno, claro, pero yo sé que el contenedor sale en tanto tiempo. Pero no, porque sos rehen justamente de estas mafias y de estos entornos mafiosos. Gonzalo, para entenderlo en términos, o en el contexto de un mundo que es global, ¿cuál sería la competencia del puerto de Buenos Aires? Es Uruguay, Montevideo, la competencia, el puerto de Buenos Aires y el puerto no hace bien las cosas. Bueno, primero, hoy en sí, el puerto de Buenos Aires tiene su propia competencia en las tres terminales que trabajan y que operan en el puerto de Buenos Aires, que son Dubai Ports, APMT y Hutchinson Hall. Son tres de las seis más importantes del mundo, ¿bien? Sí. Entonces ahí ya compiten entre ellas, pero tienen una competencia directa con ExoGran, con Doxur, con La Plata y con el puerto de Zárate. Ajá. Bien, y a su vez internacionalmente, claro que también competís contra los puertos brasileños, también competís contra los puertos de Chile, hay mucha mercadería que se exporta por Chile porque no es puerto ni caro, más allá de la cercanía que puede tener Mendoza, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pero, pero si nosotros seguimos trabajando con este mismo norte, facilitando el comercio, bajando costos y de nuevo siendo claros, siendo previsibles y como siempre dice nuestro presidente Macri, diciendo la verdad, por más que no te guste la verdad, pero diciendo la verdad es lo que le da confianza al cliente y es lo que hace que la carga elija a nuestro país. Claro, ese es el punto, ¿eh? Una compulsa uno tiene que hacer las cosas para poder dar competencia. La plata, ¿cómo que la plata es competencia? Si en realidad tengo entendido que tiene una muy buena infraestructura, pero que no la están, este, está medio en desuso, digamos, o nunca fue puesta en funcionamiento. Sí, claro, el puerto de la plata es un puerto que se inauguró en 2015 con un montón de promesas, ¿no? Vuelvo a esto decir la verdad, con un montón de promesas que no ocurrieron, pero que necesitamos que funcione también y que también forme parte de los puertos importantes de nuestro país, una inversión de 450 millones de dólares, y que nosotros trabajamos para que funcione, y hay que unir ese rompecabezas para traer la carga. Y un caso concreto que hoy existe y que hoy está pasando, las barcazas que vienen desde Paraguay, por ejemplo, para transbordar nuestro país, como sabés, las barcazas de desarrollos portuarios en Paraguay, no permiten los buques oceánicos porque calan demasiado, entonces los buques oceánicos están en nuestro puerto. Claro. ¿Qué hicimos? En vez de ponerle las trabas que hubieron desde el año 2013, que salió una reglamentación de aduana que decía que había que escanear todo el transbordo, cosa que el transbordo en el mundo, Nicolás, no se escanea, dejaron de venir, dejaron de venir a nuestro país, y se fueron a transbordar a Uruguay. Dimos vuelta a todo eso. Cambiamos ese reglamento. Y nos decían que era imposible, que no volvían, que nunca más iban en las barcazas, que perdimos la credibilidad. Es cierto que lo habíamos perdido, pero nos sentamos en mesas y mesas de trabajo, consensuando, viendo las necesidades, y hoy las barcazas llegan al puerto, más del 50%. Si yo te tomo los cinco primeros meses del año, tuvimos un incremento del cabotaje de hidrovía del 379%. Mirá, mirá. Es impresionante, y de esta manera... ¿Hidrovía que está en condiciones, Gonzalo, o a la que le falta dragado? Porque siempre, yo la estudié como problema, la hidrovía en su momento, y no tengo trazado cómo está ahora. Nuestra hidrovía es un contrato que vence en 2021, que este gobierno nunca hubiese firmado de la manera que se firmó, porque no tiene absolutamente ningún tipo de defensa del Estado Nacional, el cual hay que rever y en el cual hay que trabajar para que sea no sólo más económico, que es muy importante para bajar los costos logísticos, sino también mucho más eficiente, sanchando los anchos de solera, generando zonas de traspaso de buques, y también trabajando en conjunto con los puertos el calado que va a tener la hidrovía. ¿Por qué? Porque de nada te sirve una hidrovía que apunteemos, por ejemplo, a 40 pies, cuando los puertos van a tener 36 o 44, ponele. Tiene que estar todo sincronizado y tiene que estar todo trabajado en conjunto. Ahí tengo entendido un proyecto, vos me decías, hay como una competencia interna, la propia estructura del puerto y las tres concesiones que tiene dadas, ¿no? Hay como un proyecto de unificar las tres terminales en una única concesión. El proyecto que tenemos del futuro puerto de Buenos Aires, el master plan del puerto de Buenos Aires para los próximos 50 años, tiene que ver con los parámetros y con las políticas portuarias globales que hoy operan en los puertos del mundo. Tomamos como referencia Puerto de Valencia, Puerto de Veracruz, mismo Valparaíso, Puerto de Rotterdam, Hamburgo, y es llevar la terminal más al norte, que se extienda hacia el este, ¿bien? Que se extienda hacia el este, con patrones de 1.500 metros de largo y 500 metros de ancho para terminales semiautomáticas, la cual va a estar operativa de acá a 12 años. Nada. Pero se licita ahora, ¿por qué? Porque las concesiones de la terminal, las terminales del puerto de Buenos Aires, vencen entre 2019 y entre 2020. Entonces lo que hacemos con estos vencimientos es nivelar los vencimientos, todo vence en mayo del 2020, y de esta manera licitamos, y en 2020 estamos estamos adjudicando antes de 2020, el año que viene, pero lanzamos la licitación este año. Niveladas al vencimiento a 2020. A un solo operador, ¿bien? Que en el momento que este operador queda adjudicado, lo que hace es toma el control de toda la terminal interior, o sea, todo lo mismo que está hoy, de eso nada cambia, no hay obras adentro, que en principio era uno de los miedos que tenían los trabajadores, esto de cómo vamos a hacer para seguir trabajando, o el puerto de Buenos Aires va a perder la carga, cuando en realidad, cuando hay obras adentro. Pero la realidad es que no hay obras, porque no hay relleno de dársenas. No hay obras porque no son necesarias, digamos. No son necesarias, y a su vez, en un principio estaba planificado dentro de los proyectos por los que fuimos pasando hasta llegar al proyecto final, sí se estimaba hacer obras de relleno entre las dársenas, pero después no, después trasladamos el puerto hacia el norte y hacia el este, y de esta manera recién cuando está terminada la nueva terminal, ahí se traslada parte del puerto, y el espigón uno, la dársenada, se convierte en terminal de cruceros, exclusiva de Exclusivamente. Con otro concepto también, Nicolás, ¿eh? Porque ahí los, por ahí estos opinólogos de turno te dicen, no, pero es un negocio estacional, sí, claro, pero no miremos el árbol, miremos el bosque y más allá del bosque. Es estacional si vos creés que sea estacional, pero la terminal de cruceros podés darle un montón de otras funciones, como pasa en los terminales de cruceros del mundo. Como por ejemplo... Educativos. Tiene que ver con un distrito eso también, ¿se tocaría con qué distrito? Digo, tiene que ver con uno de los distritos de la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? El trabajo que van a hacer sobre la costanera, aparecen relacionados. Por eso apuntamos a este lugar, a esta terminal de cruceros. Primero que no es un mueble de carga, es donde se hacen verificaciones de aduana, y por otro lado, porque si vos vas por este corredor, yo te digo si vas por este corredor, porque estoy mirando un mapa justamente ahora, me encanta el tema, tenés enfrente de Arsena Norte, donde hemos amarrado el Irizar, la fragata libertad, las letras corpóreas que pusimos ahora, que la gente se saca fotos, generamos una nueva postal, la inversión acá de la empresa de ferry que cruza Uruguay, de 42 millones de dólares, otra empresa conocida de transporte, que está invirtiendo con un helipuerto también enfrente, el ICA, en este lugar, con lo cual el contexto urbanístico de esta zona es espectacular, para que lleguen los cruceros, que cada vez llegan más, con más pasajeros, porque son más grandes, y se encuentran con esta ciudad espectacular que los ha recibido. ¿Cómo resolvemos el tema de la integración? Porque a mí también me gusta mucho el urbanismo, que sé yo, y uno piensa, bueno, hay un puerto que es la parte que mira al mar, pero hay el puerto, o al río, y hay la parte del puerto que mira la ciudad, ¿no? ¿Qué se está pensando para integrarlo mejor? Porque si no son manzanas y manzanas de containers acumulados, eso son a muerte, es un drama urbanísticamente. Bueno, mirá si estaremos pensando tanto en esto que nuestro, una de las personas responsables que tenemos en el área de ingeniería, en el área de ingeniería, y no es que cuando te diría que ese arquitecto me equivoqué, en el área de ingeniería es un arquitecto urbanista, que está desarrollando el puerto, en conjunto y de la mano de los ingenieros, con lo cual está pensando en toda esta lógica y en todo este entorno, que ya empezó Nicolás con la obra del Paseo del Bajo, una obra que va a cambiar la realidad logística, por un lado, de la ciudad de Buenos Aires, que conecta el norte con el sur, que conecta al individuo, al ciudadano con el puerto, y que a su vez, eso ya junto a la obra, a las obras que están desarrollándose en la avenida Castillo, el hospital ferroviario, las obras de acceso, ya te cambian la lógica, Catalinas, acá donde estaba la provincia ferroviaria, toda la parte de Garcena Norte, si te llevo a ver de noche la usina eléctrica que está... Sí, está bárbara, sí, sí. Está todo iluminado, aparte, y ahí también... Bueno, todas las pintadas en las areneras, todo eso es de ustedes también. Eso es todo nuestro también, lo que pasa es que hoy no lo podemos vivir y no lo podemos disfrutar tanto por la obra del Paseo del Bajo. Claro, seguro, seguro, sí. Pero en el momento que esté terminado eso, va a ser espectacular. Yo te aseguro que en algún momento vas a ir a hacer alguna actividad o familiar o de ocio a la usina eléctrica, porque está toda iluminada, muy linda, con barcos. Sí, 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 he visto alguna foto sobre... Así es. Están usando los... No son desechos, pero sí la tierra que se está sacando de la obra del Paseo del Bajo para una obra en el puerto, ¿no? Estamos usando todo el escombro y toda la tierra de la de la obra del Paseo del Bajo. Hoy justamente estuvimos caminando todo el avance de este relleno, que es impresionante, ya se rellenaron más de cuatro hectáreas. A nosotros nos decían que para rellenar cuatro hectáreas teníamos que esperar cinco años. Hace dos años que tomamos la gestión, te puedo decir, Nico, que hace un año que... que un año que empezamos a rellenar, porque el otro nos lo comió el acto administrativo. Ajá, ajá. Y llegamos rellenadas cuatro hectáreas, para que te des una idea. Mirá. Tenemos cinco mil toneladas de piedras acopiadas de ciento noventa mil que necesitamos para terminar toda la terminal. Mirá. O sea, imaginate el avance. Uh-huh. Qué interesante. Bueno, eso va a quedar... Sí, bueno, y te cuento más. Pará. Hoy hablaba con Carlos Frugoni, que es el presidente de AUSA, y justamente te digo, Carlos, vos tenés el estimativo de cuál fue el ahorro que tuvo el Estado, el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, AUSA, en... por trasladar la tierra al relleno, porque nosotros estamos haciendo el cálculo justamente cuál fue el ahorro que tuvimos nosotros de no tener que salir a contratar el relleno. Uh-huh. Bien. Y justamente lo estamos calculando ahora, porque también es un ahorro impresionante. Claro. Sí, 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 sí. No, ¿sabés qué me quedé pensando? Acá me llegó un mensaje, este, que que estaba leyendo de de esto del transporte argentino protegido, en relación con el seguro. Sí. Del que hablábamos antes. Me dicen que era anunciante de fútbol para todos también. Sí, lo vimos justamente cuando estábamos cuando estábamos trabajando en esto, vimos que era anunciante de de fútbol para todos, entre entre otros. Exactamente. Eh, Gonzalo, ¿qué pasa con con los containers? Uno ve, no sé, atrás de Villa o Barrio 31, qué sé yo, como muchos, este, containers apilados, eso es algo que no puede dejar de estar porque es propio de la actividad del puerto, o es algo que se puede ir despejando, este, para dar otro uso. Esos son contenedores vacíos, los contenedores son, pertenecen a las navieras en su gran mayoría, esos contenedores van a tener un lugar adentro del puerto para que los vecinos no los vean más atinados ahí en la zona de retiro justamente. Aparte me decís dónde y me estoy imaginando el lugar porque los veo todos los días. Sí, sí, sí. A mi izquierda. Este, esos van a la parte del del primer relleno del puerto que está justamente eh atrás de la gárcena F, cruzando la gárcena F, y y ese va a ser el lugar y a su vez va a tener un movimiento de de vacíos las veinticuatro horas, cosa que no ocurre, o sea que los camiones van a poder y dejar van a poder dejar esos vacíos eh de noche para que para que moleste tanto y y y no haya tanta contaminación visual, ¿no? Sí, ¿qué qué pasó? Pues me vas a decir seguro que correspondió a la aduana, pero en el principio mismo del gobierno de de cambiemos hubo un tema con un montón de contenedores que que encontraron eh casi te diría que 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 abandonados o o o o por decidia o porque convenía abandonarlos y los iban a a investigar, se abrieron, se donó el contenido, un poco se iban a sacar de ahí, eso prosperó, estaba Gómez Centurión con eso en su momento. Sí, esa fue una muy buena una muy buena iniciativa de Juan José Gómez Centurión que lo llevó a cabo con la ministra de desarrollo social con Cáceres Stanley. Sí, sí, sí. Y que sí, claro, fue fueron desidia, la palabra es desidia, que era un poco lo que reinaba acá en el en la baulera de la Argentina que era el puerto. Este, sí, y entiendo que tuvieron su destino, su destino final fue justamente eh las necesidades del del Ministerio de Desarrollo Social. Pero sí, sí, fue un éxito y y y se tomó disposición de esos contenedores. Y con esos terrenos que se despejen, ¿qué se hará? Con los terrenos que están acá, bueno, justamente ocupaban todo el todo el relleno del puerto del puerto de Buenos Aires, por un lado, eh lugares que eran que eran operativos, que son operativos y que hoy son necesarios para el puerto. Calculá que el puerto esté incrementando su carga. Claro. No solo por las barcazas paraguayas, sino también por la cantidad de movimientos. Hoy tenemos un un catorce por ciento más de movimientos en en mayo de dos mil dieciocho, perdón, en los primeros cinco meses de carga general, te hablo antes, te hablaba de carga de cabotaje, que el año pasado, con lo cual necesitamos espacios para para los contenedores vacíos, y por otro, esto de haber desburocratizado y acelerado los procesos, lleva a que esa historia que ocurrió en la Argentina, que queden los contenedores abandonados durante años y años y años, sobre todo cuando era tecnología, imagínate, pasa a ser antiguo, no ocurra más y se libera mucho más rápido, para esto se generó, la aduana generó la caución, que acelera muchísimo los trámites, cambió, esa lógica ya cambió. Bien, Gonzalo, eso es importantísimo, porque lo es en todos los, este, los ámbitos, ¿no? También en este exportar, y y qué sé yo, pero también hay muchas cosas de acá, de tierra adentro, que tienen que ser, este, todas modificadas en ese sentido, yo sé que se está trabajando, pero, pero hay que decirlo, porque es muy importante, uno queda empantanado en trámites y cosas, y y hasta pierde la la gana, ¿no? Sí, claro, acordate que se viene el buce también, ¿no? Que es esta ventanilla única de comercio, que tiene que ver con esto, con facilitar todos los procesos, eh, el Ministerio de Producción, ahí de la mano de Pedro Incauspe, generó un lugar que justamente se encarga de esto, acelerar procesos, de ver cada una de las cosas que, que llevaban meses, y que hoy a lo mejor tardan horas, eh, y, y aparte esto del contacto, ¿no? Permanente con el funcionario, de tener el teléfono del funcionario, poder mandarlo un WhatsApp, poder hacer una consulta, y que te responda, no solo por teléfono, sino también hasta por redes. Sí, sí, sí. Si vamos a nuestras redes, generalmente respondemos, contestamos, vamos al privado, eh, la verdad que hay un contacto muy, muy fluido con la comunidad portuaria. Somos facilitadores, Nicolás, ese es nuestro rol. Excelente. Gonzalo, te agradezco muchísimo por la charla. No, gracias a ustedes por llamar, cuando quieran, acá estamos disponibles. Dale, un saludo grande. Abrazo grande. Era Gonzalo Mortola, que es interventor de la Administración General de Puertos del Puerto de la Ciudad de Buenos Aires.